Hola a todos como estáis y bienvenidos a un nuevo vídeo de oculto tras la sombra y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís que hay detrás y que no bueno desde hace unas semanas el mundo está así un poco convulso por las declaraciones de esta señora que tenéis acá claudia tanner que es la ministra de defensa austriaca y que ha dicho públicamente que europa debe de prepararse para un gran apagón y diréis esta señora se ha vuelto loca o algo así el gobierno seguro que ya la desacreditó pues no señores ni mucho menos lo que dice el gobierno austriaco lo que apoya el ministerio del interior y todo viene por un informe que es de los servicios de inteligencia austriaco es que el gran apagón se va a producir sí o sí lo único es saber cuándo es la fecha aquí tenéis este recorte de prensa lo que está diciendo el gobierno austriaco es que ese apagón como mucho será en el año 2025 si no es antes de esto y además no penséis que los servicios de inteligencia austriaco se han quedado ahí han medido incluso cuánto tiempo durará el apagón y ahí tenéis este otro recorte de prensa el apagón duraría unas dos semanas sería toda una catástrofe sobre todo en el plano económico en una europa como en un mundo que intentan recuperarse a nivel económico después de la pandemia cuáles son las recomendaciones que el gobierno austriaco le hace a sus ciudadanos pues aquí las tenéis lo que dice básicamente es tenéis que tener agua dos litros de agua por persona y día tenéis que tener mantas tenéis que tener ropa de abrigo por sí porque sucedería casi con toda seguridad esto en invierno tenéis que tener comida enlatada comida seca tipo arroz lentejas garbanzos una radio que funcione con pilas a ver si me compro una pues yo que trabajo en la radio la verdad que no tengo y además que pactéis un punto de encuentro con familiares y amigos para poder ayudaros bueno pues todo esto puede sonar muy catastrofista y diréis bueno pues el resto de europa que son gente más seria seguro que han dicho va cuando hacemos caso a austria y ya pues fijaros en este otro recorte de prensa suiza hace unos días ha dicho que también se prepara para un gran apagón ha enviado miles de cartas a empresarios para que ahorren energía en sus fábricas o en sus centros de producción bueno menudo lío y menudo panorama tan desalentador pero lo que nos están entrando los medios de comunicación es porque los servicios de inteligencia austriacos están diciendo esto lo primero los servicios de inteligencia austriaco son de los más brillantes del mundo fijaros en este recorte de prensa ellos se adelantaron a la gran pandemia que hemos vivido en estos últimos años en el 2017 en un informe ya dijeron que estaba a punto de aparecer una gran pandemia con lo cual tener en cuenta a los servicios de inteligencia austriaco me parece algo a tener en cuenta no son digamos inútiles ni mucho menos han demostrado ser muy brillantes en qué es lo que no se están contando los medios de comunicación y qué hay detrás realmente de esto lo primero es el apagón no va a ser mundial para que haya un apagón mundial solamente habría dos razones posibles un gran ciberataque y la otra posibilidad es una gran llamarada solar tenéis otro vídeo en oculto tras la sombra donde os explico esto es fácil que esto suceda no ahora cosa distinta es el tema europeo una energía interconectada y porque este sistema energético está a punto de colapsar bueno pues esto es señores muy sencillo fijaros de dónde saca la fuente de energía españa esto pues de españa que es extrapolable a europa más de la mitad viene de quemar combustibles fósiles pero hay y esto es lo grave un 20 por ciento de esa energía depende del gas natural y en torno a un 15 por ciento 14 de 13 la energía nuclear entonces qué es lo que están diciendo los expertos y los analistas sobre todo esto hay un porcentaje también que está en torno al 13 14 por ciento de energía renovables bueno dentro de las energías renovables es muy importante la energía hidroeléctrica la que sale de los ríos se hacen embalses el agua mueve turbina y esto crea electricidad bueno pues el cambio climático aquí lo tenéis el cambio climático está haciendo que la energía hidroeléctrica vaya a menos en europa y además ese agua es necesaria para enfriar las centrales térmicas convencionales bueno ya tenemos un pilar que está aflojeando que es el de la energía hidroeléctrica pero lo más grave y de lo que no se está hablando nadie es de esto que vais a ver ahora mismo países como alemania van a acabar de cerrar todas sus centrales nucleares energía nuclear tiene muy mala prensa y entonces los alemanes por presión de su pueblo y presión de los ambientalistas cierran todas sus centrales nucleares ya tenemos dos pilares que flojean energía nuclear y la energía hidroeléctrica siguiente tema y el más importante el gas y ahí lo tenéis el gas natural llega a europa de tres fuentes principales una es argelia a través de dos gasoductos uno que van a españa y otro que va a italia y el tercer gasoducto que tenía argelia que pasaba por marruecos lo acaba de cerrar por problemas políticos los otros dos grandes países que meten muchísimo gas natural la gran mayoría de ese gas natural que hay en europa son irán y rusia irán es un pelele de rusia y rusia no quiere mandar gas más gas a través de ucrania por problemas políticos quiere crear un gran acuerdo un gran gasoducto que vaya de rusia directo hasta alemania pero como ese gasoducto todavía no está hecho lo que hacen es ir cerrando el grifo suben los precios del gas irán es su pelele y el señor putin está que se parte de la risa ese es el gran problema de fondo a la vez que el petróleo y el carbón para llegar tienen problemas por el deseo desabastecimiento que hay y los problemas navieros a nivel mundial bueno pues todos estos factores han hecho que sea factible realmente ese gran apagón en europa los próximos años y la clave aquí señores para entender esto es la siguiente cuál es el único país europeo que ha dicho yo si voy a hacer centrales nucleares digan lo que digan los ambientalistas aquí lo tenéis francia y porque francia apuesta por la energía nuclear porque francia se ha dado cuenta de que el futuro energético del planeta a corto plazo depende de la energía nuclear ya que las energías renovables todavía no tienen una gran capacidad de producción de energía bien y lo de francia es un tema único que ellos han dicho que la energía nuclear es la clave de todo esto ni muchísimo menos fijaros estos dos señores que tenéis aquí bill gate y warren buffett dos tipos hiper mega multimillonarios invirtiendo miles de millones de dólares en una tecnología que va a hacer centrales nucleares que funcionan con uranio empobrecido mucho más seguras que las actuales eso sí mucho más pequeñas además le darían electricidad en torno a unas 400 mil familias y estos dos multimillonarios ven que el futuro energético del planeta va por ahí porque porque es necesario parar el cambio climático y la energía nuclear no emite el co2 estos mil multimillonarios y los franceses son los únicos que se han dado cuenta de esto ni mucho menos fijaros los chinos china ya está trabajando en la construcción de centenares de centrales nucleares nuevas con una tecnología que están patentando donde el combustible ya ni siquiera es uranio es torio junto con sal centrales nucleares súper seguras muy pequeñitas que le darían electricidad en torno a 150 mil familias centrales que estarían interconectadas para hacer una gran red eléctrica que no emite co2 y que puede hacer que el cambio climático realmente se revierta y muchos diréis pero hombre juanje es que hablar de energía nuclear como estás hablando como si la energía nuclear fuese una energía verde pues fijaros lo que está pasando en bruselas el mismo gobierno europeo está apostando por meter la energía nuclear como energía verde ya que no emite co2 y las nuevas tecnologías con centrales nucleares como las que se están planificando son mucho más seguras y esto es así señores el futuro energético del planeta pasa por lo nuclear las energías renovables hay que seguir investigando y seguir invirtiendo en ella pero a día de hoy no dan la transición energética si se hace sin cabeza puede provocar un gran apagón en europa y un gran apagón mundial vuestros comentarios aquí abajo espero que nuestros políticos sean inteligentes en lo que van a hacer en los próximos años para que nos recuperemos de esta crisis darle a la campanita para suscribiros y hasta el próximo vídeo adiós